Buenas tardes a todos. Os agradecemos muchísimo que vengáis esta tarde aquí a la presentación de las lindes. Y esperamos que podamos plantear cosas que os interesen y que además podáis a su vez enriquecer también vosotros, porque de momento tenemos unas dinámicas cerradas, pero esperemos que vayan siendo más abiertas con vuestras ideas. Bueno, las lindes se definen como un proyecto de investigación, de debate, de archivo y de visibilización de prácticas que tienen que ver con pedagogías críticas y prácticas culturales que en parte tienen aplicación en el aula. El origen del proyecto tiene que ver con que las personas que aquí estamos tenemos perfiles afines, hemos trabajado juntos en varias ocasiones. Hay profesores, profesoras de universidad, personas que han trabajado en educación en museos, profesores de secundaria también. Y bueno, cuando acabe esta pequeña presentación, pues luego haremos una presentación así más individual y nos gustaría que también os presentarais vosotros para ver un poco el perfil con el que contamos, ¿vale? El material humano con el que contamos, que somos. Que somos todos. Bueno, objetivos. Pues el primero y principal es que hablemos sobre educación, ¿vale? Estamos, o al menos yo me siento así, estamos todo el día trabajando en educación, incluso quemándonos en educación a diario, pero hay muy pocos espacios en los que realmente nos paremos a pensar que es la educación, ¿no? Incluso a nivel mediático podríamos hablar de la imagen que la educación tiene a nivel mediático. Y realmente se habla de violencia, se habla de conflictividad, se habla de resultados, pero muy rara vez se habla de a quiénes se educa y para qué se educa, ¿no? Y que, bueno, qué función social tiene la educación. Por otro lado, a partir de ese debate también genera una comunidad educativa, ¿no? Ese efecto, digamos, de ese efecto quemado que hay en el profesorado, especialmente de secundaria, también genera que, al menos en nuestra experiencia, cuando hemos trabajado en lo que es formación de profesorado, etcétera, incluso en personas que tienen deseos de renovar lo que son sus procedimientos y metodologías, también sucede que cuando realmente pones delante de los ojos todo lo que hay que trabajar, dices, bueno, sí, o sea, encima que estoy aquí todos los días peleándome en la trinchera esta de intentar educar, ahora encima voy a tener que hacer un trabajo extra, ¿no? O sea, entonces, un poco, al menos nuestro antídoto contra esa desesperación, esa quemazón es generar comunidad, o sea, realmente compartir, buscar espacios donde se pueda compartir con otros a partir de, desde muy abajo, pensar en, repito, qué es educar, para qué educar, a quién es educar. En ese sentido, en este grupo nos vamos a centrar, hay un elemento de interés primordial, que es aquellas prácticas sobre pedagogía crítica y sobre otros usos de la imagen en el aula, que, bueno, que tienen un carácter interdisciplinar, tienen un carácter transversal, y, además, nos pueden generar muchas ideas de qué nuevas maneras podemos trabajar en el aula con imágenes. Actualmente se está haciendo un uso de la imagen, podríamos poner, entre comillas, natural, ¿vale? Lo del famoso uso de las TIC y todo esto, ¿no? Pero, realmente, pues, como leíamos ayer en un chiste por explicar la lista de los reyes godos con un PowerPoint, no eres un profesor súper tecnológico, ¿no?, sino que, realmente, tendremos que generar otras ideas, otras imágenes y otras representaciones con ese uso de la tecnología, que es una herramienta, pero que sin un debate de fondo, realmente, no es más que una herramienta que lo que tú no le pongas no te lo va a dar, ¿vale? Bueno, respecto a esas prácticas transversales, lo que vamos a intentar hacer es, por un lado, hacer públicas lo que son prácticas de ese carácter en el Estado español, que hay prácticas y que, además, hay que ponerlas un tanto en relación, y, por otro lado, pues, compartir prácticas a nivel internacional y ver de qué manera eso podemos traducirlo para utilizarlo en el aula. No solo utilizar ese material, sino que nos dé ideas para hacer nuestros propios materiales y renovar nuestros métodos. Por otra parte, parte de esos materiales los procesaremos y trabajaremos en un archivo relacional de que esté disponible, que esté físicamente disponible, bueno, físicamente o virtualmente, ya veremos, disponible para que lo podamos utilizar. Realmente, tú puedes querer trabajar con audiovisuales no afirmativos, audiovisuales no hegemónicos o prácticas un poco laterales respecto al eje central de lo supuestamente tecnológico en el aula, pero de dónde lo consigues, ¿vale?, porque ahí nos metemos en temas de el uso, o sea, los derechos de autor, todos estos debates sobre los que trabajaremos. Luego, muy importante, sobre el tema de generar comunidad, lo local, o sea, trabajar esas redes desde este punto de emisión físico, ¿vale?, lo virtual está fenomenal, pero somos seres humanos y necesitamos mirarnos a la cara y comunicarnos, de verdad, hablarnos los unos a los otros, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, también se va a trabajar el tema de, desde lo local, generar cursos de formación, ¿vale?, es uno de los aspectos que se trabajarán, y, desde lo local, bueno, pues, ir abriendo a Comunidad de Madrid y a otras redes que puedan ser afines cercanas, ¿no? Entonces, quiero dejar claro que esos receptores primordiales serían el entorno educativo de la Comunidad de Madrid y, preferentemente, pues, de lo que es Madrid Sur, ¿vale?, que, además, es una comunidad educativa, pues, que tradicionalmente ha sido muy militante y muy potente, ¿no? Bueno, la metodología… Bueno, no sé si queréis meter alguna cuña, voy un poco embalado, ¿no? Vale. Bueno, la metodología básica se resume en lo siguiente. Después de esta presentación, el segundo jueves de cada mes, vamos a tener una cita aquí y vamos a ir alternando como dos fases. El siguiente jueves, que será el 12 de noviembre, vamos a hacer una reflexión colectiva sobre un texto de adorno que ya podéis encontrar en un blog paralelo al proyecto. Bueno, el blog se llama surearse.surearse.surearse.blogspot.com Claro, de todas las formas, perdóname que interrumpa. Sí. Parte de los que estéis aquí os habréis suscrito, supongo, a una lista de distribución de correo que hemos abierto, que no lo haya hecho, lo puede hacer, que luego os pasaremos para que toméis fijaos, que os apuntéis vuestro correo y os vamos a ir enviando puntualmente toda la información. Por ejemplo, este link con este blog, mañana os lo enviaremos y os vamos a mantener informados de cada una de las acciones. O sea, que tampoco el blog lo tendréis en un correo. Siempre y cuando os hayáis apuntado y si no os habéis apuntado, podéis hacerlo a través de la página del centro. Claro, enviándonos un mail a nuestro correo electrónico de educación que tenéis en todos los programas que tenéis allí o luego os pasamos un foro para que concretéis quienes no estáis ya inscribidos. Vale. Vamos, que las lindes tienen un espacio dentro de la página web del centro y ahí podéis solicitar entrar en el mailing. Creo que hay fotocopias del texto que os podéis llevar también. No sé si habrá suficientes. No. No. Pero he superado nuestras expectativas. Pero se puede descargar desde el blog en PDF, os lo imprimís y nada. Sí, la idea es que nosotros vamos a trabajar ese texto en esa sesión de noviembre, pero la idea es que los que queráis uniros a esa sesión abierta, si os es posible, también lo hayáis leído previamente, de manera que el trabajo que realicemos aquí no sea un trabajo, digamos, simplemente de introducción que hagamos nosotros, sino que se pueda generar también un espacio de trabajo colectivo con vosotros a partir de ese texto, que está seleccionado por una serie de razones y que se hará una introducción breve a la sesión de trabajo, pero la intención es que no trabajemos nosotros cinco, sino que, de alguna manera, se trabaje aquí de manera colectiva ese texto. Bueno, el ciclo, digamos, de este curso serían cuatro textos, un jueves sí y otro no, que el primero, ya os digo, va a ser el de Adorno, va a haber otro de Bell Hooks, va a haber otro de Pablo Freire y otro de Rancière, ¿vale? Ese va a ser el ciclo de los cuatro textos. Bueno, iremos anunciando las fechas o llegará por la lista de correo, o sea que no me voy ahora a poner a dar fechas porque no tiene mucho sentido. El otro jueves, el que nos vamos saltando, habrá una actividad más práctica, donde se invitará a colectivos, durante este curso en principio del Estado español, a hacer un taller en un centro, preferentemente del área de Móstoles, hacer un taller y ese jueves, ese colectivo que haya hecho el taller práctico en un centro educativo, presentará aquí el resultado del taller y también hablará de otros proyectos personales. También es posible que una de esas sesiones no sea un taller, si no sea un procesado nuestro del grupo, nosotros cinco, de prácticas a nivel internacional, o incluso puede ser que nacional también, de grupos que no podemos traer físicamente, pero prácticas que nos parecen interesantes para comunicarlas y para que las compartamos. También tenéis tanto… Bueno, en principio, en el blog este de Surearse, también hay enlaces, hay una serie de enlaces y habrá más, a prácticas de este tipo, tanto de referencias teóricas como proyectos prácticos de talleres, bueno, audiovisuales, etcétera, de materiales utilizables, que de momento son solamente enlaces, pero también iremos subiendo en formato ficha, para que se vea, pues, repito, de qué modo se puede utilizar a nivel educativo esas prácticas culturales. Bien, luego estaría el, digamos, el ámbito del archivo, o sea, todo este trabajo de campo y tal va a ir abriendo un ámbito de… Perdón, va a ir abriendo un ámbito de archivo físico aquí, de materiales que se podrán solicitar y utilizar también, ¿vale? Bien, y bueno, así como cierre a esta presentación. Los retos, pues, en principio, la idea de construir comunidad, o sea, los retos que nos planteamos son esa idea de construir comunidad a partir de la reflexión, de alguna manera, de armarnos, o sea, ante un trabajo que, bueno, es complicado, pero nos gusta hacerlo y es muy importante armarnos de argumentos y de razones y saber cómo podemos renovarnos para que los jóvenes, que es nuestro ámbito principal de trabajo, podamos trabajar con ellos de modo que a ellos les sirva, o sea, si a ellos no les sirve, no sirve, eso lo podemos ir teniendo claro. Que los materiales y los archivos, o sea, que el archivo sea utilizado, ¿vale?, ese archivo que vamos a ir construyendo se use, que os animéis a utilizarlo, porque también nos van a, de alguna manera, alimentar esas ideas de hacer una crítica a la educación que necesitamos hacer, o sea, muchas veces uno necesita cambiar, pero no sabe por dónde empezar a cambiar y eso es algo que a veces tenemos que aprender a trompicones, pero que es importante, que esto va a ser un estímulo a eso, a que sepamos hacia dónde. Tenemos, digamos, esa debilidad que para cambiar, digamos que nuestro material humano, que son los jóvenes, tenemos algo muy bueno para trabajar con ellos y es que están abiertos a la crisis, o sea, ser joven es casi biológicamente estar abierto a la crisis, mientras que nosotros los adultos estamos un poquito menos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra postura ahí es que o bien tú buscas tus propias crisis y te renuevas, o bien la crisis acaba contigo y eso en nuestro ámbito de trabajo lo sabemos muy bien, ¿no? Y, bueno, como cierre podríamos decir que nuestro interés fundamental es responder a esas necesidades que sentimos, de que tenemos que replantear las formas de entender y trabajar la educación, de entender y trabajar con la imagen en el aula de una manera, podríamos decir, ideológicamente posicionada, o sea, el uso de la imagen no es simplemente una ilustración, ¿vale?, sino que tenemos que saber que no es lo mismo utilizar esta imagen que utilizar esta otra. Y, por otra parte, desde la recepción activa y la educación en la recepción activa en nuestros jóvenes de esos materiales, hacerles capaces de generar autorrepresentaciones, o sea, convertirse no solo en receptor activo, sino en productor, ¿vale? Que eso es algo, eso es un paso que desde, también aquí nosotros somos profesores de educación plástica y visual, etcétera, nosotros dos, y en secundaria, y es un trabajo permanente, el hacerles ver que ellos pueden cambiar las cosas y que ellos pueden autorrepresentarse, no solo dejarse representar. Bueno, y ya, enlazo con las presentaciones, ¿no?, bueno, que ya he hecho en parte, Marta de Gonzalo, yo soy Julio Pérez, trabajamos como grupo artístico hace ya un montón de años, y somos los dos profesores de secundaria. En los últimos años hemos desarrollado un proyecto sobre educación y alfabetización audiovisual, un proyecto audiovisual y en formato de instalación, que tiene también un ámbito de desarrollo de formación del profesorado, y, bueno, y en general, pues un poco he expuesto en mi presentación eso que nos interesa, ¿no?, eso de armar y de generar, dar capacidades de generar autorrepresentaciones a los jóvenes. Bueno, yo personalmente estoy sorprendida bueno, con los medios que hemos contado así, que ha sido fundamentalmente una cuestión de mailing y, bueno, muy cercana. Realmente, la convocatoria no ha sido para nada masiva, pero para mí la respuesta sí que podemos valorarla, desde luego, con unas expectativas y con interés muy grande. Una de las ideas iniciales también, cuando, bueno, decidimos juntarnos y empezar a trabajar, era mirar hacia esa parte que a veces se deja de lado que es la del diálogo o, de alguna manera, empezar a construir ideas en el aire a partir de las palabras y a partir también de la propia experiencia práctica que, como, bueno, pues por una parte como docentes, en mi caso, como profesora en la Universidad de Valencia de Comunicación y también desde la práctica artística, entendiendo que el diálogo ha sido excluido de la posibilidad educativa y cómo volver de alguna manera o cómo establecer un retorno a ese punto de diálogo. Yo quería también insistir en una palabra que ha surgido durante la presentación de Publio y es la idea de transformación. La educación es transformación, sin duda. Ahora bien, ¿cuáles son los límites también que en la práctica cotidiana nos estamos encontrando? ¿Y en qué medida también tanto la acción cultural como la esfera artística pueden ser de nuevo terrenos a repolitizar de alguna manera desde la generación de nuevos materiales? La oportunidad un poco también de iniciar este diálogo es plantearlo de una manera no direccional y sobre todo a partir de la idea de compartir tanto en este caso los materiales que podamos ir dejando en este archivo que podrían encontrarse ubicados aquí en el centro y que bueno de una forma muy fácil y accesible puesto que es un centro público cogértelo llevarlo trabajarlo dentro del aula e intercambiar también ese tipo de experiencias como punto de partida. Yo aunque he sido presentada por Julio ya como tengo voz propia voy a añadir un par de cosas lo primero daros las gracias de verdad a todos nosotros estamos aquí porque nuestra historia personal y nuestra doble tarea como artistas y como profesores nos ha hecho adentrarnos en la investigación acerca de la educación por una necesidad radical e inexcusable de intentar entender como estas dos prácticas tenían muchos puntos en común y como todas las revisiones críticas que hacíamos a nuestra práctica artística tenían horizontes similares a la hora de enfrentarnos a nuestra práctica educativa como dos partes de una misma práctica que es la producción cultural y al fin y al cabo el trabajo con personas siempre implica una concepción de partida de lo que es la cultura en ese sentido nos parece que el poder contar con que nuestros intereses de investigación tienen este horizonte compartido también con vosotros es una de las partes más importantes que pretendíamos como fin a largo plazo a este proyecto y es que esa generación de complicidades y colectivo a la que hacía ilusión público se pueda concretar a lo largo de estos meses no solamente en un lanzar una serie de materiales a debatir y a trabajar juntos sino también a generar como parte de ese archivo los resultados de las prácticas que todos podemos ir generando a partir de ese debate que podemos establecer partiendo de determinadas preguntas que de alguna manera están ya en el tipo de materiales que hemos seleccionado y como eso llevándolo a prácticas concretas puede dar resultados que a su vez podamos compartir de manera que esto es como el principio de una cadena que estamos seguros de que solos no podemos completar y que nos interesa muchísimo la implicación de otras personas en todas estas sesiones abiertas sabemos que no podemos esperar que todo el mundo pueda los segundos jueves de cada mes pero también como veis hay una persona grabando para que cuando no podáis venir podáis acceder a lo que es una mini edición de lo que van a ser las sesiones también para que lo podáis compartir con personas que creáis que tienen unos intereses semejantes pero que trabajan en lugares más alejados y que no pueden acceder a este espacio de encuentro yo creo que una cosa importante que es un mero ejemplo ya de este interés por comunicar comunicarnos no solamente entre nosotros sino con vosotros es que hemos planteado lanzaros a través de esa lista de correo en la que muchos estáis ya apuntados una serie de preguntas también para tener información suficiente como para teneros en cuenta a la hora de ir cerrando otros pasos que todavía nos quedan por dar en el proyecto entonces no vamos a lanzaros algo que tardéis tres horas en contestar pero si os pedimos que ese pequeño esfuerzo de contestar a las preguntas que os mandamos lo hagáis en vuestro propio beneficio y pensando en que estas sesiones también tendrán en cuenta cómo nos mostréis vuestros niveles de interés o preocupación en relación a estos distintos temas como la educación el tratamiento de la imagen dentro de prácticas educativas innovadoras pedagogías radicales etcétera y nada voy a pasarle la voz a Pablo bueno yo tampoco me quiero extender mucho yo soy Pablo y trabajo aquí en el centro y bueno daros a todos las gracias y la bienvenida a este proyecto que empieza hoy y a lo mejor explicaros también el porqué de un proyecto así cuando nosotros empezamos a trabajar aquí en el proyecto educativo somos conscientes de que los actos estéticos de alguna manera son capaces de generar nuevos modos de subjetividades políticas y en ese sentido pensamos en esa manera de configurar la experiencia que tiene la estética o el arte pensamos que la educación tiene mucho que contar y la educación y la imagen y todos los procesos que están relacionados con ella el estar también en un espacio como este en un centro de un tamaño medio y su ubicación Móstoles nos obligaba de alguna forma a repensar por la experiencia que traíamos de otros lugares y repensar cómo podíamos trabajar de otra forma en un espacio como este y que pudiese relacionarse con el contexto que nos rodea y una de las cosas que nos pareció fundamental era realizar un trabajo de reflexión en torno al arte y a la educación y cómo pueden estar conectados y qué tienen que ver unos con otros y la educación además en algo que en este centro es muy importante sí que es verdad que tiene una línea que no está tanto supeditada a otros programas sino que es una línea de pensamiento y de acción de acción educativa casi al mismo nivel o no al mismo nivel sino a un nivel distinto y con una independencia de otro tipo de actividades o de otro tipo de formatos que se puedan o dispositivos de relación con el público que se puedan dar en el museo en este sentido nos hemos planteado este grupo este grupo de trabajo que iniciamos hoy al que estamos encantados que os suméis nosotros sabemos y ya no me voy a repetir porque probablemente nos vayamos repitiendo lo que queremos aunque hoy estemos aquí los cinco casi enfrentados contra vosotros y os hayamos dado como un nivel de actuación muy claro sí que es verdad que nos interesaría y si no no tendría sentido este proyecto pues ofreceros materiales para que vosotros probéis tanto en el aula como en otros espacios educativos también está bien que si conocéis gente que no tiene que ver con la educación pero porque sí que pensamos que la educación es un proyecto de sociedad entonces alguien que a priori no pueda tener no tiene grupos con los que trabajar o no tiene pero sí que pensamos que la educación es un proyecto de sociedad y que gente que aunque no tenga grupos de escolares o trabaje en espacios educativos sí que pueda venir y aportar su experiencia y su opinión en torno a textos que vamos a leer todos y a prácticas de alguna manera sí que os hemos explicado el esquema pero tiene un porqué nos interesaba que todos tuviésemos un marco teórico en el que al que ajustarnos por eso lo de las lecturas que todos más o menos vayamos construyendo un vocabulario común con el que trabajar sobre el que trabajar y el invitar a gente que trabaje en colectivos o que tenga o que esté poniendo en práctica este tipo de pensamiento o este tipo de metodologías o prácticas nos parecía interesante para enriquecer nuestros propios referentes y también los referentes de toda la gente que pueda venir aquí ver cómo esto que leemos de alguna manera se puede hacer y hay gente que lo está haciendo y por otra parte que sería el otro pilar de este proyecto sería el de crear materiales y en eso sí que creo que vamos a contar mucho con vosotros de imaginar materiales que después vosotros podáis poner en práctica o en el aula o en espacios y después para después poder elaborar fichas y poder comentar esos materiales que el grupo de trabajo también genere materiales pero cuando hablo de grupo de trabajo no somos nosotros sino que sois todos vosotros también otra cosa que quería un momentito y no solamente generar esos materiales sino que una de las cosas que nos planteábamos era hay gente haciendo materiales hay materiales propuestos pero pocas veces se da la situación en la que se pueda discutir en qué medida esos materiales están funcionando se pueda compartir una visión crítica sobre esos materiales e ir definiendo quizá otras nuevas perspectivas para generar otros materiales nuevos es decir hay materiales pero a lo mejor no todos los materiales sirven o no todos los materiales sirven para los mismos contextos o podemos llegar a determinar de una manera más multidisciplinar y también colectiva qué materiales faltan y generar o que surjan ojalá surjan de aquí grupos de trabajo que generen materiales a su vez y que puedan tener aquí un lugar de visibilidad y de acceso a otras personas involucradas en ámbitos educativos tanto a nivel formal como no formal como a nivel investigador quiero decir que no hay grupos hay grupos existentes y formas existentes de educación y quizá hay otros que hay que inventar y que sería muy interesante vincular y que aparecieran aquí progresivamente y que tuvieran más presencia a lo largo de las sesiones lo último que me gustaría comentaros es que esto no es esto es un grupo es un proyecto que tiene principio pero no tiene fin o sea sí que nuestra intención es que sea algo que se vaya desarrollando y que vaya avanzando en el tiempo o sea hoy os hemos hablado os hemos hecho una presentación de hasta dónde vamos a llegar en junio después del resto de la historia la tendremos que ir escribiendo juntos y no solo nosotros sino que esto no es no es no nosotros no vamos a pasar hojas de asistencia ni nada por el estilo o sea que no ni tampoco es obligatorio venir con los textos leídos sino que tenéis toda la libertad para venir no venir venir más adelante o estar en una época sin venir y venir más adelante o invitar a alguien más adelante a que acuda cuando se os ocurra o sea porque no es una cosa curricular sino que es una cosa que va a ir avanzando y a la que nos vamos a poder sumando todos la universidad ahora mismo es un lugar que se piensa muy poco a sí mismo a sí misma y yo en realidad no soy profesora desde hace mucho tiempo pero cuando empecé a ser profesora me di cuenta del evidente y es que y sobre todo más evidente desde la universidad que por ejemplo en la universidad yo estaba muy preocupada cuando entré a dar clase sobre si iba a saber cosas los contenidos tenerlos claros y tal y cuando me puse a dar clase me di cuenta que lo que todo el mundo sabe que lo más difícil de la educación no es saber o no saber sino saber transmitir construir método construir sujetos construir comunidad interrelacionarse de alguna manera poder tener un pensamiento dialógico romper con esquemas autoritarios y verticales del conocimiento pensar que el conocimiento se produce en cualquier sitio romper muchos de los tópicos que que bueno yo los había roto desde otro sitio que era desde la acción política entonces yo he sido activista en distintos colectivos y cosas y ese ha sido verdaderamente mi lugar natural de producción de conocimiento entonces ya me ocurrió cuando estaba en el movimiento estudiantil como a finales mediados de los 80 y me ha seguido ocurriendo toda mi vida estar organizada con otra gente en un proceso de lucha de autorreflexión de pensamiento de producción de realidad pues era la escuela para mi vital ¿no? es el lugar de aprender entonces de repente me hice profesora y entonces dije era como tener un poco de esquizofrenia ¿no? pensar que donde yo había aprendido tantas cosas y tal pues no tenía prácticamente nada que ver o no había una traslación entre esa experiencia y la experiencia de estar dando clase entonces lo más difícil entonces se me reveló como un problema interesantísimo la cuestión educativa y no como una actividad transparente en absoluto de transmisión por supuesto de conocimientos y cosas así sino como una actividad muy compleja que requería de una reflexión de un lugar de reflexión y yo ese lugar no lo tenía porque ya os digo que la universidad está más preocupada por la o bien por la producción de conocimientos legitimados o bien por la producción de profesionales legitimados ahora por ejemplo con Boloña y toda la adecuación del ámbito universitario a la producción de profesionales que no están de alguna manera pensando el mundo y abriendo ese espacio que siempre ha sido bueno que siempre ha sido para alguna gente en la universidad que es como ese lugar de experimentación y de construir herramientas colectivas de pensar el mundo sino de habilitar profesionales gente que se adecue a los perfiles que ya previamente ha construido el mercado etcétera etcétera lo que ya sabemos entonces pues dije pues que problema tan interesante y me gustaría compartirlo con otra gente a todo esto coincidió con que yo empecé a hacer un material audiovisual que para mí fue un ensayo de error pero bueno que ahí está y entonces en estas me encontré con otra gente y entonces mi cabeza era un hervidero decía Dios mío esto que mal le ha salido que no sé qué que hace otra gente como resuelve estos problemas que yo estoy teniendo el día a día y tal y entonces pues aquello quedó ahí luego nos volvimos a ver y tal y yo creo que ese tipo de preocupaciones son las que nos han reunido y probablemente nos seguirán reuniendo y es pensar la educación en un mundo en el que no hay espacio para la reflexión sobre lo que hacemos a diario sabemos que es muy importante pero está desvalorado o comercializado o ninguneado de algunas maneras de muchas maneras y entonces es darnos el lujo ¿no? de abrir ese espacio de pensarlo y de y de tirar de las herramientas que ya que ya tenemos porque seguro que todo el mundo tiene herramientas y y tiene muchos errores entonces a mí también me interesa esa parte ¿no? de de testar las cosas ¿no? y es un poco la parte también que conecta con lo del archivo y todo eso de porque a mí no solo me interesa acumular ¿no? la parte está de archivo de acumular materiales educativos sino acumular la experiencia que está atravesando esos materiales educativos porque yo por ejemplo podría presentar el mío y decir esto no funciona para nada y tal y a mí esto también me sirve porque yo todo el rato estoy haciendo cosas que que no funcionan y me imagino que el resto también algunas funcionan entonces ahí me pongo contenta y entonces digo tal y entonces discurro discurro con otra gente ¿no? entonces para mí es un poco eso las lindes ¿no? o sea darnos ese espacio y luego claro hemos construido una pequeña estructura para entrar a eso porque no sabemos cómo entrar y entonces hemos dicho pues vamos a algunos maestros de la pedagogía crítica o vamos a leer adorno a leer cosas que yo también estoy descubriendo o sea que estoy así un poco y leerlo colectivamente y luego invitar a gente a que ponga en práctica y nos enseñe qué está haciendo o qué funciona y qué no es lo que ya conocemos porque para lo que ya conocemos no nos reunimos y talleres y entonces y archivo pero archivo en ese sentido vivo o sea de archivo unido a la experiencia de cómo han funcionado esas cosas cómo no han funcionado también ¿no? porque siempre se habla de los éxitos pues también hay que hablar de los fracasos en un sentido productivo ¿no? o sea de compartir porque sobre todo desde la universidad hay muy poca humildad en estas cosas ¿no? que parece que que todo tal no sé qué y tú ves los programas y dices madre mía qué maravilla pero luego la práctica educativa no son los programas son otras cosas ¿no? es la comunicación es estar juntas es bueno todo lo que etcétera y un poco así yo veo la cuestión entonces pues es construir comunidad en realidad de pensamiento atravesado por lo que ya estamos experimentando en el día a día y un poco yo creo que el hecho de que de que no estemos nosotros cinco aquí solos significa que hay algo de estas inquietudes que de alguna manera compartís y si nos interesaba mucho ya sé que es un poco así quizá difícil ¿no? pero sí que nos interesaba que de alguna manera igual que nos hemos presentado nosotros y hemos planteado un poco el proyecto para que os hagáis una idea de en qué nos gustaría que este proyecto se convirtiera sumando vivencias pues también nos interesa saber qué os ha traído hasta aquí a vosotros a nosotros nos ha traído pues nuestra experiencia previa y nuestro interés en seguir investigando este ámbito de una manera compartida más amplia y en tener unas sesiones de trabajo donde podamos experimentar también a partir de lo que de lo que ponemos encima de la mesa y encima de de las horas ¿no? que pasemos juntos pero si nos interesaba saber qué os había traído hasta aquí a vosotros y qué qué personas sois ¿no? igual que aquí venimos de la universidad en el caso de Cristina ella dice que se convirtió en profesora cuando empezó la universidad pero tu práctica política tiene una dimensión educativa muy amplia antes de entrar en la universidad ¿no? y también si queréis decir algo más pues estamos abiertos a escucharos dejamos por aquí por ejemplo